Una semana de intensa actividad lúdica, recreativa y educativa desarrollará la Universidad Industrial de Santander para dar la bienvenida a los 1.255 jóvenes y jovencitas que desde el segundo semestre de 2011 harán parte de la comunidad WIS. Con el programa de Inducción a la Vida Universitaria PIVU, el Alma Mater a través de sus diferentes unidades académico-administrativas recibe a los nuevos estudiantes de pregrado para que a través de jornadas de tipo informativo, formativo y recreativo, organizadas por la División de Bienestar Universitario, tengan su primer contacto directo con la WIS. De esta forma los estudiantes de primer semestre se integran a la vida universitaria y conocen el campus principal, los símbolos e historia de la WIS, así como sus directivas, beneficios, coberturas y servicios que la institución pone a su disposición. Al programa de Inducción a la Vida Universitaria PIVU se suma la Cátedra Vida y Cultura Universitaria, que se desarrolla durante todo el primer semestre académico como espacio de reflexión que propende por la formación de las diferentes dimensiones del nuevo integrante de la comunidad WIS. Conferencias, presentaciones artísticas, expo WIS, talleres, cineforo, el Encuentro Mentes Brillantes y la Gran Rumba de Despedida del PIVU son actividades que se realizan para contribuir en la formación académica integral y la apropiación de los principios, valores y compromisos de la declaración por la ciudadanía universitaria.